www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, más o menos a las 8 y 40 de la mañana. 8 y 40 de la mañana. 8 y 40 de la mañana. ¿La víctima hombre, mujer? Mujer. ¿De aproximadamente edad no se tiene? Más o menos unos 50 años de edad, más o menos. Más o menos. ¿Era madre de familia ella? No, no le conozco a la señora, no le conozco. ¿Han pasado eventos similares aquí en este sector? No, aquí en Girón no, aquí es la primera vez que se da este tipo de eventos. Aquí en Girón es muy lamentable realmente. ¿Impactos de bala? Se presume que es con un arma de fuego, no sabríamos qué más sucedió, se presume sí. ¿Se dice que había dos personas a bordo de una motocicleta, esta modalidad se ha dado acá o no ha habido este tipo? No, no, aquí nunca, nunca, nunca ha habido. Es más, aquí en Girón las motos son contadas, aquí nunca ha habido personas que anden bastante en motocicletas. Sin embargo, por versión de los mismos vecinos, dice que ha sido en una motocicleta que han llegado aquí a la tienda. ¿La ciudadana es de la zona? Sí, o sea, de aquí, de la zona de Girón, sí. No Girón Centro, sino más o menos de las afueras de Girón. ¿Alquilaba aquí un departamento entonces? La casa creo que era propia, o de algún familiar de ella. Según lo que han comentado los vecinos, dicen que la ciudadana salió a comprar y ahí fue donde ocurrió el hecho de violencia. Claro, porque es en un supermercado, sin duda ella entra a comprar algo para la casa y ocurre este hecho lamentable. ¿Algún tipo de control por parte de ustedes para evitar este tipo de... digamos? Los controles han sido permanentes, nosotros siempre estamos rondando, siempre estamos en los operativos junto con la Policía Nacional, la Comisaría Nacional. Ayer también se procedió a andar hasta las 3 de la mañana en lo que es los cierres de los eventos, cierres de tiendas. Los operativos son constantes aquí en Girón, escucha, es lamentable, este hecho sucede a plena luz del día.